y que ahora mi crack estamos en un nuevo vídeo para el canal estaba extrañando lo que viene siendo pues no hay información ya confirmada y publicada en sus páginas oficiales de dynamic games mis cracks y es que estamos hablando de la actualización del world truck driving simulador estamos hablando de la fecha oficial y de las nuevas cosas la nueva ciudad y la nueva carrocería como les dije en el vídeo anterior de que iba a venir una nueva carga bueno esto es lo que vamos a estar informando aquí en este vídeo quédense en el vídeo les recuerdo que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse activar la campanita ya que pues en veces yo estoy subiendo los hacks de cuando salga la actualización y si ustedes está a disposición de ustedes para que ustedes jueguen el juego valga la redundancia de palabras con todos los caminos desbloqueados con todo el dinero infinito y el nivel a nivel 30 mis cracks para que ustedes tengan un nivel de jugabilidad al máximo así que pues vamos a estar hablando de esto y muchísimas cosas más y es que cracks hace como creo una hora o dos horas la compañía de dynamic games en su página oficial de facebook ha publicado nueva información en cuanto a la actualización del world truck driving simuladores y cuando va a salir ya se los digo pero primero vamos a poner la captura de pantalla para que vean ustedes de que esto si es verdadero es o sea es confirmado por la compañía de dynamic games y también la nueva carrocería la nueva carga por decirlo así y la nueva ciudad cracks que está pero chida así que aquí a continuación les voy a estar mostrando lo que viene siendo la imagen aquí está la publicación de dynamic games en la página oficial del world truck driving simulador ahorita les pongo ya la captura ya con todo el texto traducido cracks y aquí les vamos a estar enseñando las fotos y el texto dice hola chicos esta semana lanzaremos la nueva actualización entonces cuando se va a lanzar el juego esta semana cracks o sea estamos en el día miércoles y pues la semana termina hasta el día domingo cracks así que pues vamos a esperar hasta el domingo para que lancen yo creo que lo van a lanzar antes si ustedes quieren el hack de en su buenísimo like y compartan el vídeo para que pues más personas les ven a ayudar con su like y yo poder subir el hack de esta actualización dice esta semana lanzaremos la nueva actualización del world truck trae la implementación de skins lo que yo les dije en los vídeos que ya se va a poder poner skins que algunos dispositivos tienen problemas con esto a trabajar con los dispositivos que no estaban funcionando en la última actualización y viene una nueva ciudad que se llama acarajú se acarajú guión se una nueva carrocería y el movimiento de cabeza desde cuando en la vista primera persona o sea el movimiento de la cabeza cuando como que si pasan un hoyo por ejemplo así ustedes van a ver movimiento dentro de la cabina como que se mueve la cabeza o sea que si se mueve la cabina tiene que moverse el personaje esta es una nueva animación que viene para esta actualización del world truck driving simulador y muchos estarán preguntando alex pero qué pasa con la que en guard de 800 cracks esto es una actualización se puede decir así como forzada porque muchas personas están hablando lo que viene siendo porque no se puede poner skins entonces esta es una actualización como forzada para que los que no pueden poner skins puedan ponerlos pues en sus teléfonos porque algunos dispositivos no pueden poner skins y algo otro si entonces esto no es para todos los dispositivos que no se puede poner skins algunos si se puede algo otros no entonces esta es una actualización más que todo para poner skins para que ustedes puedan volver a poner skins tanto como para la carrocería como para los sonidos y por eso le dieron este toquecito para que ustedes pudieran ver algo nuevo en lo que viene siendo en la actualización la nueva carrocería la nueva ciudad y pues cracks a crita les voy a estar mostrando las imágenes esta es una de las primeras imágenes y si se logra ver a primera vista creo que se nota bastante de que es como una ciudad tropical ya que tiene palmeras y pues o sea hay una creo que se para llegar a esta ciudad se pasa por carreteras de tierra ya les digo porque aquí se logra notar algo que pues no todas las personas se fijan en eso y porque les digo esto miren esta fotografía ya se la voy a acercar para que logren a ver la carretera de tierra y se logra ver también a simple vista desde aquí pero se las voy a acercar si ustedes son observadores lo logran anotar a primera vista pero ustedes logran ver aquí en el centro de la pantalla y se mira una calle a la orilla de este lago ahí se mira una calle de tierra y es posiblemente de que sea esta nueva ciudad no lo sé si es algo otra nueva pues algo otra nueva ruta no lo sé cracks pero esperando de que pues esta actualización sea liberada lo más antes posible para pues poner a disposición lo que viene siendo el hack para ustedes si ustedes quieren el hack no olviden dejar su buenísimo like suscribirse activar la campanita en todas y pues publicar este vídeo en sus redes sociales o sea compartirlo con sus amigos para que ellos les vengan a dejar su buenísimo like yo si estoy viendo bastante apoyo de les estaré trayendo el hack totalmente pues desbloqueado todos los camiones dinero infinito y todas las cosas que vengan para este grandísimo juego de eso hasta luego cracks los quiero mucho y cuídense